No puede ser que fuera al revés, que no hubiéramos encontrado la forma de hacer pedazos. Sin querer, me acercas a mi cielo, me bombardeas con halagos envueltos en piel de tigre. Me dijiste ayer que quieres el poder, que es imposible que ver encontrar el equilibrio en tus noches de delirio. Otra vez tu nombre en la pared, otra vez has vuelto a creer. Eso suena a que algo no va bien, eso suena a mi piel contra tu piel. Eso suena a ansias de poder, eso es que no quieres a tu antiguo rey. Otra vez tu ropa en la pared, otra vez has vuelto a creer. Otra vez tus ganas de coger, tú otra vez quieres el poder. Eso suena a que algo no va bien, eso suena a mi piel contra tu piel. Eso suena a ansias de poder, eso es que no quieres a tu antiguo rey. Eso es que no quieres a tu antiguo rey. La 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 la... La, 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 la